¿Lo tenemos, Diego? ¿Producción? Hola, Diego. Buenas noches. Te saludamos desde Fútbol a Fondo en compañía de Jimmy Arturo, de Julio Núñez y de Gonzalo Carías. ¿Cuáles son tus impresiones? Apenas ha terminado este partido que hemos caído derrotados cuatro goles por uno. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para todos. No, bueno, lógicamente que fue muy claro que nos superaron. Nos hicieron los goles muy temprano en el partido. No estuvimos ordenados, cometimos errores individuales y, bueno, después nos costó mucho adaptarnos a la cancha, al clima. Bueno, ellos manejan muy bien esa superficie y, bueno, lógicamente que nos superaron. No hay mucho más para analizar. ¿Qué haría distinto si te tocara repetir el partido? No, lo que pasa es que hay una superioridad marcada. La realidad de Honduras no es la realidad del Canadá. Es diferente, bueno, cuando jugamos de local es diferente, lógicamente, que se le puede competir en casa. Pero, bueno, acá nos costó mucho y, bueno, tenemos que mejorar en varios aspectos. Si me preguntás qué haría diferente, bueno, cambié varios sistemas durante el partido, en varias posiciones. Pero, bueno, hay veces que hay errores individuales y colectivos que hay que trabajarlos. Nosotros tenemos poco tiempo de trabajo y, bueno, son mecanizaciones que tenemos que ir creciendo y ir mejorando, que es con el tiempo, no es algo tan rápido. Diego, buenas noches. Empezar así, ¿no? El partido no era lo que nadie se imaginaba. En un principio, la intención tuya o la del equipo era justamente tratar de proteger el cero, lo estábamos platicando acá. Pero encontrarse tan rápido en contra, trastoca todos los planes. Diego, ¿cómo ibas viendo el partido? A medida iba desarrollándose y ver que en 12 minutos ya estábamos cayendo 2 a 0, Diego. Sí, totalmente, claro. Sí, el primer gol, bueno, ahí nos filtraron la pelota, nos hicieron una pared en corto. Teníamos que estar más cerrada la línea de 5 y, bueno, en el segundo un balón parado que tampoco cometimos otro error individual muy marcado. Y, bueno, a partir de ahí, lógicamente que el rival se tranquiliza, maneja muy bien la pelota y ya se nos hizo complicado hacer pie en el partido. Y después en momentos clave, empezando el segundo tiempo, también nos hacen el tercer gol. En un momento que pasamos un 4-5-1, por ahí mejoramos un poquito con la pelota, que hicimos un gol y tuvimos alguna llegada. Pero claramente Canadá no superó en el partido esta noche. Buenas noches, Diego. Desde que viajaron hacia Los Ángeles y pensando en el partido de Toronto, ¿tu objetivo desde el punto de vista táctico era la línea de 5? ¿Por eso esa línea de 5 contra El Salvador? Sí, sí, lógicamente. Sí, era un 5-4-1, 5-2-3 por momento, porque teníamos jugadores que eran rápidos por afuera. Sí, lógicamente que esa era la idea. Creo que, bueno, por el momento con El Salvador lo hicimos muy bien. Y, bueno, en el partido de hoy, ya dije, los goles están tempranos. Un gol a balón parado que fue muy marcado. Ya con esos errores, ya después, lógicamente, nos costó adaptarnos al partido de hoy. Y, bueno, en el segundo tiempo cambiamos dos veces el sistema. Pasamos en un momento 4-4-2 y después 4-5-1, que creo que fue donde mejor estuvimos en algún periodo del partido. Buenas noches, Diego. Sí, cambió el rumbo del partido, estos goles tempraneros. Asumo, pienso, que el equipo quiso pararse bien en defensa y buscar una transición rápida en ataque. Más adelante en el partido, de repente, se pudo haber pensado, pero cambió la idea del juego, tener un jugador un poco de mejor pie para ponerle pausa al mediocampo, como Jorge Álvarez, por ejemplo, pero que no cedió por el partido. Sí, seguro, ya con el partido a cero, sí. Lo que pasa es que también tenés que poner un jugador de buen pie y también designar un poco la marca. Y entonces, como estaba el partido en el medio, debo jugar muy bien por dentro y abren, y tienen jugadores muy rápidos, llegan con mucha gente al área y descuidan la zona central y van a llegar con mayor facilidad. Entonces, por eso no cedió el partido, por ejemplo, para Jorge. Para Jorge, bueno, ahí hay una disyuntiva, es que si quieren marcar más o quieren tener más la pelota, es una... Lo ideal es un poco de las dos cosas, pero por eso no pensamos en él, por cómo estaba el partido. Luis Palma, Diego, ¿qué pasó con Luis que no pudo tener minutos esta noche tampoco? Sí, con Luis pasó que en Los Ángeles entrenamos con lluvia, con frío, y bueno, se refrió, estuvo con gripe, y bueno, no pudo entrenar, solo hizo un buen entrenamiento, incluso el día de hoy todavía estaba gripado, que con él no estaba bien para jugar, por eso no tuvo minutos. Diego, tú hablaste al principio de escaso tiempo para preparar este partido, y aquí a la Copa Oro, ¿cuál, digamos, sería el mandato que Diego Vázquez le transmitiría al Ejecutivo de la Federación? No, bueno, seguramente que la Copa Oro es otro tema, porque tenemos más tiempo con los jugadores, tenemos más tiempo antes, tenemos más tiempo para trabajar, y bueno, depende de los rivales, vamos sacando conclusiones, vamos viendo sistemas, jugadores en cada posición, a ver cómo se adaptan, y en eso, bueno, ya creo que tenemos una suma de partidos, hemos hecho muy buenos partidos, lógicamente el de hoy no, pero bueno, nos sirve para sumar experiencia a todos estos 6, 7 partidos que hemos tenido, que creo que ha sido positivo en el poco tiempo que estamos. ¿Cómo encuentras el vestuario, Diego? ¿Cómo encuentras al grupo después de esta derrota, ya pensando en esa Copa Oro, porque obviamente caer 4 a 1 debe ser muy doloroso también para los jugadores, pero es momento de ir, bueno, preparando ya esa próxima competencia, Diego? Sí, no, lógicamente, a nadie le gusta perder, lógicamente que, pero ya tiene que ser cicatriz, hay que pensar en lo que viene, hay que corregir errores, y también rescatar las cosas buenas que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo, sabemos que Canadá acá es difícil por la superficie, porque es la mejor selección del congacá, por el clima que también es hostil, que no es normal para nosotros, y bueno, tampoco es una excusa, tuvimos que haber hecho un mejor partido que el de hoy, pero bueno, sirve para crecer, para sumar partidos, para sumar experiencias y para sacar conclusiones. Ya finalizando, Diego, y gracias por tu atención, ¿crees que nos falta mejor nivel competitivo a nuestros futbolistas, y qué tan distante estamos de Canadá? ¿Ellos son muy, muy superiores a nosotros? Bueno, creo que lo dije, lo dije al principio, una cosa es competir desde local, con nuestro clima, con nuestra gente, que de hecho le ganamos, y bueno, otra cosa es competir acá con el clima de ella, con su gente, y son partidos, todos los partidos no son comparables, sí estamos distantes, hoy Canadá es una de las mejores, bueno, fue la mejor selección de congacá, que quedó primera, y bueno, estuvo en el mundial, y bueno, y Honduras está para pelear, está para seguir creciendo, con que Canadá no es un rival para el próximo mundial, ya está clasificada, y bueno, la realidad nuestra es que tenemos que superar a El Salvador, a Guatemala, que ya le ganamos, a Panamá, a Costa Rica, y tenemos que estar en ese camino, tenemos que saber la realidad, dónde estamos, y la partida ahí empezará a crecer, no creerse ni más ni menos. Gracias, Diego. Listo, un abrazo. Diego Vázquez, técnico de la Selección Nacional, dando su opinión en torno al partido. Bueno, con opinión, tenemos... Después de la pausa. ¿Sí? Sí, es interesante ese tema, ¿no? De qué va a pasar de acá para la preparación para la Copa Oro, ¿no? ¿Cuál es el plan para tener ese tiempo que siempre pide el entrenador? Sí. Tiempo para trabajar, para poder mejorar en el juego colectivo, y cuánto es el que tendrá antes de la Copa Oro. Después de la pausa. Vamos a la pausa. Sí, mejor. Tranquilo. Hay pausa. Te lo digo. No, 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 no ¡Gracias!